¿Te sientes feliz por haber conectado con esta niña interior? Estamos al lado del taller de yoga y están aprendiendo a relajarse y a respirar, entonces para no molestarles, por eso os hablo bajito. Y de cada momento del parto es un momento de estrés, toda la dilatación, con lo cual cuanto más ellas sepan controlar ese estrés, respirar y relajarse es perfecto. Ida aprende a respirar para relaxarse, agafar aire para hacer ejercicio y estar en forma. Este taller es Riu Aipap Terra, es un método de educación pélvica de cara a la preparación al parto. Se trata un poco de adecuar los movimientos pélvicos. Se busca, sobretot, facilitar la dilatación y la progresión del bebé a través del canal del parto. Precisamente esta recreación del quirófano ha sido el momento en los que más interesan mostrar las embarazadas. El momento del parto es mucho mejor así. El que está en el parto puede ser atornado y ser el que está en el parto. Te fas una idea de quina postura te agradaría adoptar mejor. En ese momento nosotras estamos siempre detrás, queda un poquito de impresión. Se dicen cosas que muchas veces van al paritorio de antemano desconocen y es un momento muy bueno para que cuando vayan allí ya sepan por qué hacemos las cosas, que igual cuando están de parto y con el dolor no es el momento de explicárselos. Te dicen tácticas y posturas y tú ya sabes el por qué dices posturas, que es mejor para el bebé y para tú. Tallers simultanis amb un éxit rotund. 125 dones que también quieren saber qué hacer cuando tienen sus hijos al brazo. A veces viene bien apretar un poquito ahí para hacer la formita esa que necesitamos de que roce el labio. Un poquito así. Porque es que no hay muy de mí, es que ve la típica veína o la típica que te dice que yo le doy una beso a otros o se ha quedado en fama y te dice Mare meva, si realmente me están diciendo a mí que no se ha quedado en fama, que al principio necesita menos, entonces es una ayuda muy grande. Y este es otro de los tallers, la nueva moda de decorar la panxa de la embarazada en pintura. Un record per a la mare que, según diuen, sembla que le agrada al bebé. Veien patalletes, notes com van fer moviments fetals i la veritat que és molt emotiu. I les mares també s'agraden molt perquè diuen que es fa cosquerelletes, és molt agradable. La veritat és que estos tallers han estat fenomenals, estem disfrutant molt i ha sigut una experiència molt bona. Una bona experiència de preparació per a un futur que pinta així de bé. Fins demà!